Muy buenos días, los saludo desde La Prosperidad. Quiero leerle una de las oraciones más positivas que he escuchado o que he leído sobre el poder de las creencias, sobre el poder que tiene creer en nosotros mismos. Va a estar disponible esta lectura en nuestra página www.eduardonavas.com para que la comparta, para que la lea, pero sobre todo para que la repasemos y entendamos que todo está en nuestro nivel de creencia. La lectura dice, si te crees que un fracasado, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo harás. Si te gusta ganar pero lo dudas, con seguridad perderás. Si crees que perderás, ya estás perdido. Porque en la vida descubrimos que el éxito comienza con la voluntad. Todo en la mente está. Si te crees un fracasado, lo estás. Antes del ganardón ganar, seguro de ti mismo has de estar. Las batallas de la vida no siempre van al hombre más fuerte o más rápido. Pero tarde o temprano, el hombre que triunfará será el hombre que piensa que podrá. Y es una oración de poder. Es una frase, un tema interesantísimo para aquella persona que probablemente no está creyendo en sí mismo. Hay otra frase muy linda que dice que lo importante no es lo que la gente sea capaz de hacer. Lo importante es lo que crea que es capaz de hacer. Porque usted es capaz de hacer muchas cosas, pero quizás hasta el día de hoy no ha creído que sea capaz de hacer. Así que esto es una lectura de poder. Bájela de nuestra página www.eduardonavas.com Imprímala, léala en las mañanas, pero sobre todo léala en aquellos acontecimientos, en aquellos momentos de su vida que usted se considere que no va a ser capaz de hacer alguna labor, algún reto o que simplemente se encuentra desmotivado. Recuerde que el éxito de cualquier actividad comienza con la creencia de que somos capaces de hacerlo. Ni siquiera si estudié o no estudié. Ahí no dice, la Biblia dice, para el que cree todo es posible. No es para el que estudia, no es para el que trabaja todo es posible. No es para el que lee todo es posible. No es para el que piensa todo es posible. No, es para el que cree todo es posible. Así que todo empieza por la creencia, todo empieza por sabernos capaces, sentirnos capaces, pero sobre todo empezar a ponerle acción a esas creencias. Así que le recomiendo que visite nuestra página www.eduardonavas.com y descargue esta hermosa lectura. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.